En términos generales, el 35% de mujeres pertenecen al padrón del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Por qué se da esta situación? Entre muchas otras razones, por las dobles jornadas que desarrollan las mujeres profesionistas. Es decir, el ser amas de casa con todo lo que ello conlleva, es decir, el cuidado de la prole, el cuidado del hogar, y que todo esto se acentúa efectivamente con la pandemia y el tiempo que dedican para su profesionalización. Es decir, la investigación, el escribir artículos, el buscar dónde publicarlos, etc. Esto acentúa realmente el que el esfuerzo que ellas hacen para producir no tenga la misma dinámica que tienen los hombres.